¡Suscríbete al canal! Susana, te llamabas, ¿no? Sí. Deja que te lo explique, Nata. No, no, no hace falta seguir ensayando si se ve que habéis practicado mucho, ¿eh? ¡Espera! Bueno, déjala, déjala, que está enfadada y con razón. Es que no sé por qué no le has dicho nada. ¡Joder! ¡Natalia! Natalia, espera, te voy a hablar contigo. ¿De qué? ¿De qué te ha faltado tiempo para hacerte la cantante del grupo? Las cosas no han sido así. No seas injusta con los chicos. Ah, los chicos. Ahora sos muy amigos, ¿no? Has estado tres meses fuera. Sí. Se murió mi hermano. ¿Te parece una buena razón o te hace falta una mejor? Y todos lo sentimos mucho. Y sobre todo tus amigos. Lo único que quería era seguir ensayando. Ya. Y tú te ofreciste a hacerme la cama, ¿no? Yo no conocía a nadie en el barrio. Me preguntaba si les podía echar una mano. Y te faltó tiempo. Yo no quiero ser la cantante del grupo, ¿vale? Tenlo claro. Simplemente les he ayudado y ya está. Ahora has vuelto y tienes tu lugar como siempre. No lo he hecho con mala intención. Pero bueno, ¿eres libre de pensar mal? Si eso te hace sentir mejor. Pues mira, no sé. No sé lo que pensar. Manolo ha pasado muy mal por no verte. Y el grupo era lo único que le daba algo de vidilla. Por eso han seguido ensayando. Si es que llevo tres meses con mi vida parada. Supongo que no puedo pretender que todo el mundo esté igual que yo, ¿no? Bueno, lo que te pasa es muy normal, Natalia. Pero ahora que has vuelto, todo volverá a ser como antes. Pobre mano. Con lo que habrá pasado y encima le monto un pollo el primer día. Bueno, le tienes todas las tardes en la sala de ensayos. Por si quieres hablar con él. Sí. Gracias, ¿eh? Y siento haberme enfadado.